Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramibito bode de violeta A veces sueña ella y se imagina, cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más que el hombre de pelo calo, sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramibito bode de violeta En cada tarde, al volver su esposo Cansado de trabajo, baila, mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así, feliz, de cualquier modo Pues él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramibito bode de violeta La 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 Gracias por ver el video.